Diego, contanos un poquito... ¿Cómo es tu nombre? Pablo Bueno, Diego, contanos un poquito cómo llegan a este estreno general porque la película se pudo ver en varios lugares pero este es el estreno de Seremos Millones Correcto, bueno, qué tal Pablo, cómo te va? Sí, como bien dijiste, la película tuvo ya su estreno o su preestreno, digamos en contexto del Festival de Cine de Mar de Plata y también estuvo en el Festival de Cine de La Habana, el Cine Latinoamericano de La Habana Esta película ahora se está estrenando comercialmente después de su recorrido por festivales y por circuitos más alternativos que no son estrictamente el comercial y ahora se está estrenando en los espacios Inca y bueno, estamos recontra felices, imaginate de que se pueda ver en un cine como este y en otros espacios Inca que están, bueno, a lo largo y ancho de todo el país así que nada, recontra felices Bien, bueno, contanos un poquito cómo surgió la idea de contarnos la historia y la vivencia de Evo y de su terrible paso por la historia boliviana que, bueno, todos repudiamos lo que le pasó y ustedes lo enmarcaron dentro de este documental Bueno, la cosa es así nosotros veníamos siguiendo bastante de cerca el proceso boliviano en estos últimos años, sobre todo porque venimos cuando digo nosotros digo Santiago y yo que somos los directores de la película venimos trabajando hace un montón de tiempo en el contexto de cine comunitario y también con diferentes comunidades de hermanas de Latinoamérica con la comunidad boliviana, con la comunidad paraguaya peruana y la verdad que veníamos siguiendo siempre de cerca la transformación que logró hacer Bolivia en estos últimos años y, bueno, con los hechos que acontecieron en 2019 después de la legítima elección que tuvo el MAS en Bolivia con Evo a la cabeza y después de ese golpe de Estado nos dimos cuenta de que era necesario como activar una alerta ahí en términos de, bueno, qué es lo que hay que comunicar y de qué manera, ¿no es cierto? Entonces, tuvimos la oportunidad de volver con Evo después de un año de estierra, un año de exilio después de ese golpe de Estado tuvimos la oportunidad de acompañar a Evo en una caravana que se hizo de regreso justo un año después de la partida de Evo al exilio en ese aeropuerto de Chimoré ahí en la región del Chapare, en Bolivia y, bueno, esa caravana de regreso fue, la verdad, el puntapié inicial para la película porque, de alguna manera, estábamos contando el final de la película fue una caravana maravillosa que durante un par de días la acompañamos desde Villazón que es el límite que hay con Jujuy con la que acá hasta Chimoré que es el aeropuerto como te decía recién que hace un año habían partido al exilio entonces, teniendo ese material que nos pareció tan poderoso en términos políticos en términos visuales, estéticos la verdad que dijimos tenemos que contar esto es el desenlace de algo más grande y bueno, entonces empezamos a hacer un raconto histórico que nos llevó solo de la vida de Evo no, por eso, claro nos llevó primero al momento del MAS cuando llega al poder también al momento en el que Evo fue el líder sindical y al momento en el que Evo cosechaba en Orinoca en su pueblo natal y también después nos dimos cuenta que había que volver más atrás porque hay una línea de tiempo que te va como transportando cada vez más atrás y es como un efecto dominó en el pasado, ¿no es cierto? entonces, esta reconstrucción nos hizo llegar hasta la conquista ¿no es cierto? entonces, bueno, como que de alguna manera la película trata de reconstruir no solamente el golpe de estado y lo que sucedió después sino todo lo que vino antes de eso, ¿no? Bien, ¿cómo fueron las repercusiones para que la gente entienda de la proyección de la película tanto en los festivales donde se pudo ver sobre todo en Mar del Plata donde Evo fue parte y ahí pudimos compartir bueno, ¿cómo fue la repercusión de este documento? Mira, lo de Mar del Plata fue asombroso asombroso porque la verdad que Evo vino a la proyección esa como pasa con todos los los líderes políticos que, viste, te confirman a último momento si pueden venir a cualquier hecho político ¿no es cierto? entonces, realmente no teníamos la confirmación de que iba a asistir a la proyección terminó viniendo y la verdad que fue maravilloso porque se gestó ahí en esa proyección no fue eso fue una proyección fue un hecho político con una... al final vino un grupo una banda boliviana de músicos subió el escenario o sea, todo se transformó en una ceremonia la verdad que todo se transformó no te digo una ceremonia ancestral pero sí una ceremonia muy, muy, muy bella y... y las repercusiones en todas las proyecciones que hemos hecho hasta ahora son de una enorme gratitud de generosidad por parte no solamente del pueblo boliviano sino también de los compañeros de otras... de otras nacionalidades porque ven en la película un reflejo de lo que está pasando en la región se sienten identificados sienten la necesidad y la importancia de que esta película exista no solamente en circuitos como este sino también en circuitos de militancia en universidades en ámbitos de educación porque lo que él trata también la película de reflejar a veces por ahí de manera más didáctica que otras pero es que... qué es lo que está pasando en Bolivia y qué es lo que está pasando en la región cuál es el... cuál es el verdadero ejercicio de disputa y esta correlación de fuerzas que se da en la disputa de los recursos naturales del territorio que no es sólo de ahora todos sabemos que cuando vinieron los conquistadores de acá a Latinoamérica vinieron con empréstitos mineros y esto sigue siendo lo mismo no es cierto con Paulo que ahí lo tenemos el guionista donde hicimos el guion nos pareció muy bueno muy oportuno citar a un a un mitólogo que se llama Joseph Campbell que escribió un libro que se llama El héroe de las mil caras nosotros invertimos como ese título y pusimos el enemigo de los mil rostros que nos parecía que en definitiva en la historia de Latinoamérica en la historia de la patria grande el enemigo siempre fue el mismo pero el rostro siempre fue el que va mutando pero la máscara es la que se va cambiando pero el enemigo y los intereses siempre son los mismos bueno Diego te dejo ahora para la proyección felicitaciones y no sé si este dije que los viniste acompañando por un tiempo si ya estás trabajando en algo nuevo si estamos trabajando en algo nuevo ahora estamos trabajando en un docu sobre la vida de León de León Gieco porque bueno León es parte también construimos un vínculo bastante entrañable porque León fue también un artífice necesario para la creación de esta obra porque aportó no solamente no solamente aportó con su música sino que también aportó con su mirada ¿no? porque cuando nosotros le propusimos que haga la música obviamente le teníamos que mostrar algo entonces cuando vio ese work in progress en el cine denominamos el trabajo en proceso que no es una película terminada vio eso y dijo wow esto está buenísimo y en ese momento no solo participó en forma activa de hacer la música sino también en forma activa de las devoluciones de que le parecía del montaje fue como la verdad que eternamente agradecido y bueno después de ese vínculo que trazamos con él ahí con David con Pablo y unos compañeros más que también participaron en la película estamos tratando de hacer un documental sobre el enorme León Gieco gran vida van a tener un trabajo largo y arduo así que bueno ojalá que lo podamos ver no te digo pronto pero bueno lo vamos a poder ver felicitaciones gracias muchas gracias unidad por la patria unidad por nuestro proceso de cambio nuestros antepasados viven caminan junto a nosotros sobre estas tierras volveremos millones serán recordados estos tiempos ahora somos millones hermanos y hermanos porque en el año 2020 volvimos a gobernarnos y